Nintendo estará más presente en el mundo de la animación. Con el gran éxito que tuvo Super Mario en la pantalla grande, todos nos quedamos con ganas de ver más del fontanero bigotón y de otras franquicias de Nintendo. En taquilla se volvió la película animada que más dinero recaudó en el 2023, y al ver la buena recepción por parte de todo el mundo, Duke Bowser, el actual presidente de Nintendo, confirmó que han decidido dar este paso cuántico para involucrarse más en el mundo del cine y la televisión. Ahora buscarán expandir sus franquicias con películas y series animadas. Pero tranquilo, que los videojuegos seguirán produciéndose como siempre lo han hecho, pero ahora buscarán llegar a más público mediante las películas, ya que después de ver que tanto niños como adultos y ancianos disfrutaron de la película de Super Mario, tratarán de acaparar todo este público mediante la pantalla grande. De lo poco que sabemos sobre sus siguientes proyectos, es que tendremos una secuela de la película de Super Mario, y que también comenzarán a desarrollar la película animada de Star Fox. Esto ya fue confirmado por Chris Hemsworth, quien prestará su voz al personaje principal Fox McCloud en la película animada. Los siguientes proyectos serán supervisados por el estudio de Nintendo Pictures, ahora todos los proyectos animados de Nintendo se encontrarán bajo este nombre. Doug Bowser también comentó que no solamente se enfocarán en películas, también tienen pensado traernos series animadas, live actions e incluso pequeños cortos animados interpretados por sus personajes más populares. Muchos comentan que de ser así, en unos años, Nintendo podría convertirse en el nuevo Disney, pues actualmente ya cuenta con su propio parque de diversiones. Domina el mercado de videojuegos, ya hay mercancía en ropa, juguetes y otros objetos con la cara de sus personajes y ahora comenzarán a dominar la taquilla con sus películas animadas, tal y como lo hizo Disney en su época dorada. Al día de hoy, no hay una fecha oficial para las siguientes películas de Nintendo, pero se espera que pronto lancen un Nintendo Direct revelando toda esta información.